Un par de mujeres lesbianas fueron golpeadas el pasado 30 de mayo en un autobús nocturno al norte de la ciudad de Londres. En el autobús de Kandé en la pareja fue objeto de un ataque homofóbico por parte de cuatro sujetos que les lanzaron comentarios lascivos, las golpearon en repetidas ocasiones, les robaron su bolsa de mano y un teléfono y luego cobardemente huyeron del lugar. Una de las víctimas del ataque, Melania Heimunat, publicó en su cuenta de Facebook una fotografía de ella y su novia Chris ambas llenas de sangre. En su publicación asegura que los agresores comenzaron a acosarlas cuando las vieron que se besaban, les exigieron que se besaran en cierta forma para que ellos pudieran disfrutar al observarlas, además les describieron posiciones sexuales y les lanzaban monedas. Una de las mujeres los encaró y ellos respondieron a goles, luego de caer al piso el operador del autobús detuvo su marcha y más tarde llegó la policía, pero los agresores ya habían huido. La policía hace un llamado a testigos de los hechos para que puedan dar más informes y así poder dar con los agresores. El alcalde de Londres, Sadik Khan se pronunció en su cuenta de Twitter y dijo que fue un ataque repugnante y misógino.